¿Qué tal mi racita? Estamos muy contentos, sus amigos del intruso de Nuevo León Tenemos invitado de lujo mi compa Charlie López de los traileros del norte Claro que sí, aquí con puro intruso de Nuevo León ¡Suéltala compadre, dice! Era joven y bonita, de mirada cristalina Pero un día en día Susana sí se fue a volar como golondina Ella me entregó su amor desde que éramos chiquillos Pero un día me dijo adiós y se la llevó mi mejor amigo Y se quedó triste y sola, llorando por mi cariño Ella quería volver, pero un día se fue sin haber motivo Y se quedó triste y sola, llorando por mi cariño Porque la deslumbró y la abandonó mi mejor amigo ¡Uy, uy, uy! Y puro traileros del norte, compa Charlie Claro que sí, que no se mire la pobreza, compa Amando Era joven y bonita, de mirada cristalina Pero extendió sus alas y se fue a volar como golondina Ella me entregó su amor desde que éramos chiquillos Pero un día me dijo adiós y se la llevó mi mejor amigo Y se quedó triste y sola, llorando por mi cariño Ella quería volver, pero un día se fue sin haber motivo Y se quedó triste y sola, llorando por mi cariño Porque la deslumbró y la abandonó mi mejor amigo Y se quedó triste y sola, llorando por mi cariño Ella quería volver, pero un día se fue sin haber motivo Y se quedó triste y sola, llorando por mi cariño Porque la deslumbró y la abandonó mi mejor amigo